sean todos muy bienvenidos a amo nutrirte si te gustó el vídeo donde hago estos crepes de dos ingredientes tenés que ver este tenés que verlo hasta el final porque te voy a contar más experimentos que estuve haciendo con esta misma masa también te voy a contar qué hago con las claras que no utilizo y cómo conservo estos crepes en el freezer para tenerlos disponibles siempre entonces la historia comienza ozonificando preparando los ingredientes para esta masa que es seso y huevo en esta oportunidad y como soy muy cabezadura necesito hacerlo con yemas y lo que utilice fue una parte de este seso y yema de huevo una sola yema de huevo y descubrí que cambiando la sartén y ayudándome con una cuchara sin romper el pancake como estoy haciendo yo extendiéndolo con cuidado y cambiando la sartén se mantenía un poco mejor la estructura de este de estos crepes que te propuse en un vídeo anterior si no lo viste te recomiendo que primero veas ese vídeo y después te vengas a este lo dejo enlazado en la descripción para que lo puedas ver como experiencia de hacer varios crepes siempre te voy a mencionar que el primero es un acto fallido totalmente en este caso le agregué además de una yema una clara y fíjate cómo fluye mucho mejor la mezcla de estos pancakes puedo formar pero siempre el segundo es mucho más amable y más amigable con la persona que los está elaborando vendría siendo como una ley de murphy y en la mayoría de los casos que hagas crepes sucede contame en comentarios si a vos también te pasa esto tengo la mesada explotada con todos estos experimentos estoy haciendo pero te quiero mostrar que en el experimento de seso y yemas de huevo sin agregar ajo se nota un poquito no es una bestialidad se nota un poquito el sabor a seso no es algo repugnante no es algo invasivo pero se nota un poquito más sólo usé sal y pimentón una pizquita de pimentón entonces se siente un poquito nada que ver con las que les puse un poquito de ajo si el ajo y medio ahí está y es mejor el sabor pero no está para nada mal lo que si no puede formar panqueques así que vamos a probar vamos a hacer varias pruebas en este vídeo una yema cambia la historia sartén de cerámica y una yema cambia la historia no se necesitan dos como vimos en el primer vídeo vamos a hacer una prueba más que te quiero mostrar que la tengo clavada tipo espinita y necesito mostrártela porque a mí lo que me parece volví a crear una nueva mezcla con la misma receta de base me parece con más grande la dimensión del panqueque o panqueque o lo que estén creando peor se hace el el darlo la vuelta y ahí es donde se rompe vamos a intentarlo con uno más pequeñito solo yema empecé solo yema cabeza dura a mí no me va a ganar y a ver el flip el giro ven era esto lo que yo quería lograr porque aparte sale mucho más crujientito cuando el mono solo yema bueno voy a seguir formando sartén con guí y esta mezcla voy a seguir formando crepes pequeños tipo pancakes como para tener porción individual lo que sí te quiero contar es que este crepe no es tan flexible como cuando usas el huevo entero la clara te da mucha más flexibilidad como te muestro en este que lo puedo doblar vamos a aprender muchísimo más sobre el huevo no sabes del universo que hay detrás del huevo y las preparaciones maravillosas que podés hacer con huevo no solo limitarte a hacer el huevo en sartén tenés un millón de opciones y te las voy a mostrar todas en el curso guía para una alimentación ancestral donde vamos a aprender todo lo que tiene que tener una alimentación ancestral esos ingredientes esenciales para una alimentación ancestral y cómo utilizarlo en un millón de preparaciones no quedarnos solos con una el huevo es uno de esos ingredientes esenciales que tiene que tener tu alimentación ancestral porque te va a aportar proteína grasa y lo podés incluir de un millón de maneras no quiero que te quedes solamente con el huevo en la sartén y nada más dejame la palabra guía en comentarios y te cuento más sobre este curso y por acá tenemos todas las claras que no utilicé de estos experimentos que estoy haciendo y no las voy a tirar las voy a congelar las coloco en cubeteras hago porciones individuales y de esta manera una vez que se forman los guardo en bolsitas como para tenerlos siempre en el freezer por experiencia ya me pasó que mi hija más pequeña se quemó y esto es una gran alternativa si no sos alérgico a la proteína de huevo para tenerlo siempre disponible ante esos casos de quemaduras o cuando lo necesites utilizar en una receta entonces por acá tengo los pancakes que formé chiquititos sólo con la yema de huevo y por aquí los crepes que tienen claras de huevo y que tienen una flexibilidad diferente pero ahora cómo los conservo qué hago para tenerlos siempre disponibles y no tener que estar corriendo a la carnicería comprando el seso desinfectando lo haciendo todo el proceso de nuevo bueno lo que a mí se me ocurrió es congelarlos pero cómo los voy a congelar para no encimarlos unos con otros y después se me peguen en una asadera primero congeló cada pieza por separado para una vez que estén bien congeladas estas piezas pasarlas todos juntos a una bolsa cuando se terminaron de congelar fíjate que quedan bien duritos algunos se despegan otros no espera un poquito para despegarlos o ayúdate con una espada colocarlos en una bolsa y a la hora de descongelarlos ayúdate con tu sartén vas a ir con fuego muy bajo quitándole el frío del freezer y descongelando lo que tiene de contra esta masa que se rompe una vez congelada entonces tener cuidado con esa parte pero si lo vas a utilizar como yo para tu desayuno de todos los días no te va a importar si está roto o está sano yo lo acompañé con unos huevos revueltos y carne que había hecho al horno que ya la tenía fría y me hice tipo tacos o rolls como le quieras llamar de estos pancakes de seso y huevo dos ingredientes una solución total para tus desayunos almuerzos meriendas o para lo que lo quieras acompañar y si sos más como yo que no te querés complicar mucho la vida haciendo el rollito también o se te rompió como que me pasó a mí con el de abajo también lo que podés hacer es cortar de a trocitos y comer como un panchato este crepe de seso y como siempre te digo si esta receta te gustó compartila dale like y comentala y nosotros nos vemos en un próximo vídeo acá en amo nutrirte chau